...de inmediato marca la infracción sobre Miguel Sabae ...se sintió cerca el jugador ...y bueno, está muy cerca Monarca se marcar en el segundo ...y de la tribuna ya es pura locura ...y hasta todos, la verdad, queremos esconder ...sí, así es ...cuidado con todo eso ...Fabel Pardo ...está prácticamente dándole puntilla a su propio equipo ...la aplicación de arma de cada siglo ...ahí está reclamando caballos ...cuidado porque en esta victoria le puede resultar cara ...a la directiva de Monarcas ...y por supuesto a la afición ...a esa afición que sabe comportarse ...porque el estadio puede ser dejado con esta agresión sobre Salvador Cabañas ...pero se está acabando el encuentro ...son 48 con 39 ...Miguel Pardo busca el segundo ...Gol Sabae, atención ...Sabae, la pega ¡Gol! 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 ...De Jigiká ...2 de Monarcas ...6 de Correa ...7 por ciento, con niños ...de Compunil Monarcas ...de este segundo ... ...por un momento dije ...Ándela, ¿buen? ...No, no, no, para nada ¡Dos de Monarcas! ...2 por 0 ...sí, que no cobra Miguel Sabae ...quí lo vemos engañando ...acoror al centro ...el disparo por parte de Miguel Sabae ...qué decisión se le veía al atacante de Monarquia desde un principio, lo veíamos en su mirada con esta perspectiva al centro Monarquia señores está metiendo la puntilla en América 2 a 0, ahora si lo bailó Tomás Goy cumbiancheo, vende el chachachá terrible por parte de Tomás Goy el abrazo, el cuerpo técnico es una fiesta el día de hoy en el Estadio Morelos Miguel Zavale clavó 2 su acérrimo rival americano ¿Qué pasa?